Un auto compacto y una camioneta Ford Lobos impactaron entre sí en el cruce del camino viejo a Tezistán y la avenida Valle de Tezistán, hasta donde se trasladó personal de protección civil y bomberos de Zapopan, localizando en el compacto a un joven prensado en el asiento del conductor. Se solicitó personal de servicios médicos quienes confirmaron su deceso. Personal de la unidad de protección civil trabajó en la extracción del cadáver del joven de unos 21 años de edad, quien se encontraba solo en el auto, mientras que según testigos refirieron a las autoridades haber visto a cuatro masculinos y una femenina descender de la camioneta Ford Lobos para posteriormente darse a la huida. El impacto fue tan fuerte que el auto compacto quedó a unos 40 metros de distancia de donde se registró el choque.